Vale, vale, a la de una, a la de dos... Y a las tres... Y a las... Y a la de... ¡Dilo ya! ¡Me está pesito! ¿Qué? ¿Un beso? ¿Qué? ¿Un beso? Por fin tengo un día libre. Ay, hace tiempo no me sentía tan tranquilo, la verdad. Voy a disfrutar este día para mí. Me voy a acostar un rato. Y voy a ver televisión. Nadie me va a interrumpir este día de paz De tranquilidad Y de amor propio Ya necesitaba algo que no fuera YouTube Madre mía, ahora sí Vamos a descansar ¡Guancho! ¡Guancho! ¡No, no puede ser! ¡Estaba tan tranquilo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te metiste a mi casa! ¡Guancho! ¿Dónde estás? ¡Ah, Guancho! ¿Pero por qué te metiste a mi casa Sin tocar la puerta? ¡Guancho amigo! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Afuera! ¡Afuera un segundo! ¡Afuera un segundo! ¡Y toca la puerta! ¿Quién es? ¡Soy yo, Guancho! ¡No hay nadie en casa! ¡Guancho, pero te estoy viendo! ¡Que no hay nadie, de hecho! ¡Guancho amigo! ¡Lo que pasó, Guancho! ¿Pero qué pasa de qué, Dante? ¡Has entrado acá! ¿Qué haces? ¡Mi corazón, Guancho! ¿Tu corazón? ¿Pero qué pasa con tu corazón? ¡Te me destrozó, Guancho amigo! ¡No sé cómo contártelo! ¿Qué? ¿No sabes cómo contarme? ¿Qué, Dante? ¡Cuéntamelo! ¡Vete a mi casa! ¡Ay, que me muero! ¡Que te mueres! ¡Pero si hoy es mi día libre de estar! ¡Hasta les mandé un WhatsApp a todos! ¡De que hoy no contarán conmigo! ¡Que estaba ocupado! ¡Guancho, tengo algo que mostrarte! ¿Algo que mostrarme? ¿Pero de qué me estás hablando? ¡Sí! ¿Entonces quieres que te siga? ¡Sí! ¡Pues hoy no va a pasar largo! ¡Fuera de mi casa! ¡Hoy no me vas a mostrar nada! ¡Porque no quiero hacer nada! ¡Fuera, Dante! ¿Se fue? ¡Eh, así me gusta! ¡Vete! ¡Es importante, Guancho! ¿Pero qué es importante? ¿Pero qué es más importante que mi día libre de no hacer nada, Dante? Amigo, no sé cómo decírtelo Es mejor que lo veas con tus propios ojos Con mis propios ojos Que ya te he dicho que nada me va a sacar de esta casa ¡Guancho! ¡Venga, cuéntame qué es! ¡Mejor dímelo! ¡O no me voy a mover, en serio! Vi a Cata con otro chico ¿Cómo? ¿Cómo que viste a Cata con otro chico? Pero, Dante, espera ¡Dante, espera! ¡No te vayas, amigo! ¡Bienvenido! ¡Te invito a almorzar! ¡Quédate! ¡No pasa nada! A ver, cuéntame ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viste? ¿Dónde? ¿Y a quién lo mato? ¿Es más alto que yo? ¿Tú crees que de un puño lo puedo tumbar o no? Guancho se ve un poco más rudo que tú ¿Un poco más rudo que yo? ¡Ay, Dios mío! Pero no pasa nada, Dante Yo... No, es que sea celoso Pero si quieres te acompaño Yo te ayudo Yo te ayudo Dale, perfecto Ahí, de algo sirve Mira, no es que yo sea celoso Simplemente voy a ir a verificar Que en serio es más guapo que yo Y lo voy a matar ¿Está bien? ¿Está bien? Dale, perfecto A ver, ¿dónde voy? ¿Por allí o por allá? ¿Por dónde los viste? ¿Por dónde? Guancho, eh... Creo que... Por acá, sígueme Ay, Dios mío Y está tontito y todo No puede ser, chicos Esta vez sí me lo cargo Dejen todo el mundo un like Porque esta vez sí que sí Voy a respetar mi terreno Catanuncia Voy a demostrar que eres mía Y... ¿Dónde se puede? ¿Dante, Dante? Me perdí Ay, Dios mío ¡Ay, Dios mío! Me perdí Creo que voy por aquí Hasta que lo encuentre ¡Dante, ¿dónde estás? Pero, Dante Ya estoy cansado de perseguirte Y no veo nada Creo que me estás mintiendo, ¿verdad? No, no, Guancho Es verdad Es verdad, ya casi llegamos No, que ya casi llegamos Mira, te apuesto Que solo me quería sacar de la casa Y no quería... ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Concertado? Se te vino aquí, ¿no? ¿Quién es ese chico, Dante? ¿Cuánto? Dante Muchas gracias por aceptarme la invitación Voy a ir a partirle los hijos a ese chico No, no, espera Espera, espera, espera ¿Pero cómo que esperes? No ve que lo tengo ahí Mi enemigo número uno ahora mismo Podemos... Espera Date tiempo Podemos observar A ver qué le dice Pero cómo que... Que tal que sea un amigo Pero que es imposible Escucharlos bien desde aquí Los escucho medio mal Es imposible ¿Qué es lo que tiene, amigo? ¿Eh? No me preguntes cómo lo conseguí Pero... Con esto Mi querido amigo Podrás... Saber qué sucede ¿Saber qué sucede? ¿De qué? ¿De qué me está hablando? ¿Qué es esto? A ver Dice número uno ¿Qué dice? Los puedo ver desde aquí, Dante Así es, Juancho Estoy muy feliz De que me hayas aceptado La invitación A este día de campo ¿Te gustaría comer algo? ¡Madre mía! ¡Ah, claro! Oye, no te importa Si me siento por acá, ¿no? ¿Qué dice? No, no, aquí te puedo escuchar A ver, mira Te voy a decir las opciones Que tenemos A ver Tengo una ensaladita ¿Un saladita? No Sí, tengo un sándwich De... Vegetarianos Mejor desde aquí De las cámaras Creo que voy a grabar Las dos perspectivas Bueno, me da mal que estás conmigo Y ahora no estás con ese tipo Que me cae mal Bueno, no, no, no pasa nada Igualmente te podemos compartir tiempo Comer algo ¿Vas a pasar a alguien? Lo voy a matar, Dante Sí, sí, sí Me encanta, me encanta A ver, mira, Perti Creo que tenía algo más por aquí Ah, ah, ¿te gusta la lasaña? Sí, sí, me gusta Toma, toma, toma Yo traje una lasaña ¡Oh, qué cuanta! Me encanta Muchísimas gracias Oye, ¿sabes que hay un bicho? ¿Un bicho? ¿Un bicho? ¿Dónde? Me dice que las personas Se enamoran desde el estómago ¿Qué? ¡Oh, sí, sí! A mí me encanta ese bicho Porque me encanta comer Dante, ¿has escuchado eso? Sí, sí, sí La está intentando enamorarse Desde su estómago O sea, que le está dando comida deliciosa Para que casa caiga a sus pies Ahora sí Ángate, guancho Espérenme que lo voy a... Mira, espera Mira, mira Espera ¿Terminaste? Sí, sí, ya terminé Mira, ven Acompáñame, acompáñame por aquí ¿Dónde voy? Y lo peor es que se están yendo Son unos desgraciados Oye, Dante, mira Vamos a hacer una cosa Si tú me ayudas A espiar a ese chico a la perfección Y llegar al fondo de esto Todos los chicos que están viendo este video Se van a ir a suscribir a tu canal ahora mismo Pero tienes que ayudarme con mucha energía ¿Qué opinas? Vale, vale, vale Dale, está bien Alista esa espada y afílala Porque ese chico Va a asignar un cuchillo Porque... Ven, me voy a acercar A ver ¿Será que hay alguna cámara aquí? Bueno, Tata ¡Ey! ¿Lo puedo ver desde aquí? Mira Este, te traje algo más Pero es que me... Me da un poco de vergüenza entregártelo Pero no sé ¿A qué le da vergüenza entregártelo? ¿El puño que le voy a dar? ¿Le da tanto vergüenza? Es que... Es que te traje... Te traje una flor Yo también te traje una flor a ti ¿Qué? ¡Oh, espera! ¡Me encanta Tata! ¡Oh! ¿Qué me estás contando? Le acabo de regalar una flor, Tante ¡Mancho! Huele muy bien Me encanta Gracias, Cata ¡Ay, Mancho! Mira, mira Mira, mira ¿Te gustaría, pues, dar un paseo? ¡Claro! ¡Oh, genial! Ven, sígueme, sígueme ¡Oh, por aquí! Espera, pero ¿para dónde va? ¿Por qué crees que es un parque? ¡Oh, vamos al parque! ¡Oh, no puede ser! ¡Sí, sí, al parque! ¡Me encanta ir al parque! ¡Dante! ¡Se puede ponerle comida a los paquitos! ¡Sí! ¡Se la está llevando al parque, Dante! ¿Mancho, sabes lo que pasa Cuando una persona lleva a otro a un parque? ¿Qué pasa cuando una persona lleva a otro a un parque, Dante? ¿Se suelen dar un beso? ¿Que se suelen dar un beso? ¿Y abrazar? ¿Y hacer cosas románticas de gente que va al parque? ¡Mancho, tenemos que detenerlo! No, pero espera, Dante Hay que hacerlo de la manera correcta No podemos... ¿Cómo decirlo? Pensar algo que no es, ¿sabes? Malinterpretar ¿Qué tal que solo sean amigos? ¿Qué tal? Sí, muy unidos Debe ser eso Que tal que sean amigos muy unidos A ver, no te preocupes Creo que hay otra cámara de seguridad allí Donde puedo ver lo que están haciendo Y si veo algo totalmente sospechoso Te voy a dar la orden Y tú entras Y le partes a los 5S ¿Está bien? Vale, vale A ver, no te preocupes Que tenemos que ir lentamente A ver, me voy a sentar por acá Para poder hackear esa cámara Bien Un segundo Tengo que mirar A ver si está acá Y... Espera No puedo verlo A ver Ahora Ahora los estoy viendo Dante Los veo, los veo, los veo ¿Qué tal? ¿Te parece bonito el día de hoy? Me llena de felicidad Estar acá Con tantas flores Con un clima tan precioso Que hace hoy calorcito Y está súper bien Ay, es bonito Ay, no, lo descubriste Es que... Te iba a regalar un perrito ¡Qué bien! Le iba a regalar Tras de leche un perro Muchas gracias Todas las pirulaves ¿Cómo andas? ¿Se fue? ¿Se fue? ¡Pirulaves! No puede ser ¿Qué tanto es? Chicos, ¿qué está pasando? Ven, ven, déjalo Déjalo ahí Es que hay que venir Mira, mira Mira esta fuente ¿Qué es la fuente? Y tras de leche Lo pone a ver La fuente más bonita De la ciudad Ese sí que es un Don Juan ¿Sabe dónde llevarla? ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que es la fuente más bonita De la ciudad Ay, como lo sabía ¡Uy, lo odio! No puede ser Solo... Solo es que me den el permiso Yo llego Y le parto sus costillas A ver dónde están yendo Voy a dejar la cámara Y voy a ir lentamente Vamos, Dante Escúlte, escúlte Aquí la vi Aquí la vi Cuidado, aquí la vi Cuidado, aquí la vi Cuidado, Dante ¿Dónde está? Acá está mi buzón Claro Escúlte Ahora sí Le vas a poner Firulais, ¿no? Sí, le voy a llamar Firulais Sí, le voy a poner Firulais Qué bonito Qué bello Sí, me encanta Oye, oye Cata ¿Qué quieres hacer? Este... Es que me... Quiero decirte algo Pero es que me da Un poco de vergüenza Decirle algo Y le da vergüenza ¿Qué? ¿Qué cosa me quieres decir? Ah, pues no Si quieres lo decimos a la vez Ah, vale, vale Vale, vale A la de una A la de dos Y a la de tres Y a las Y a la de... ¡Dilo ya! ¿Cuánto es eso? ¿Qué? ¿Un beso? ¿Un beso? ¿Un beso? Ah, sí, Dante pásame esa espada, por favor Dante pásamela Dante pásame la espada ahora mismo No, Juancho Me gusta... Me gusta si... Quisiera darte un beso en el cachete Ah, quítate un beso en el cachete ¡Quítate, Dante! Espera, Juancho, no No, ¿cómo que no? Porque esto es... Una... Broma ¿Qué? Sí ¿Una broma? ¡Caíste, Juancho, idiota! ¡Caíste! ¡Caíste! ¡Ay, qué mal que caí en esta broma tan buena! ¡El perro! ¡El perro, no! ¡Caí en una broma! ¡Caí en una broma buenísima! La verdad es que me estoy riendo mucho ¡Está muy graciosa esta broma! ¡Me encanta cómo me engañan mis amigos! ¡Cata! ¡Ven que tengo que decirte algo! ¡Ven que me... ¡Ven aquí que me encanta esta broma! ¡Ay, qué chistosas son! ¡Ven aquí! Y tú también, ven acá, ¿quién eres tú, imbécil? ¡Guancho! ¡Muéstate! ¿Quién eres? Te contrataron para hacerte la broma ¿Pero cómo que te contrataron? ¡Ni siquiera sé quién eres! ¡Muéstate! ¿Cómo que...? ¡Guancho! Bueno, este... ¡Guancho! ¿Pero nos vamos a enojar? ¡Muéstate o te mato! ¡Tres! ¡Me lo siento, Juancho! ¡Odi, ven aquí! ¡Me convirtieron, me convirtieron, Juancho! ¡Es la culpa la tiene de Dante! ¡Dante me dijo que lo haga! ¡De todos menos de ti! ¡Ven aquí, Odi! ¡Te odio! ¡Perdóname, Juancho! ¡Me ya te regalo un perrito! ¡Guaita! ¡Muére tú también! ¡Ven aquí, muere! A ver si le gustan esas bromas, de verdad! Yo no sé por qué siempre caigo A partir de ahora no voy a caer en ninguna, lo prometo ¡Perdóname, Juancho! ¡Perdóname, Juancho! ¡Perdóname, Juancho! ¿Qué quieres? Me acaba de tirar un pedo En la ca... Yo no sé qué está pasando aquí, chicos Pero todo el mundo recuerde dejar un like Suscribirse y también suscribirse al canal de estos troleadores Que están acá abajo, ahí en la descripción También pásate por el canal de Dante, de Odia, Señorita Katana Que suben videos bastante chidos Así que vayan a ir a ver sus videos rápidamente Y mientras tanto yo los voy a ir a matar ¡Chicos! ¡Vengan acá que los voy a matar! ¡No se van a escapar de mí! ¡Chicos!